Amigos míos Y que lo convences Y nos va grabando ya pues Pedazo de... ¿Qué pues? Vamos a ir para acá ¿Para qué? Si, ¿para qué vamos a ver eso ya? Pues en esta vez Sí, le voy Va pues Entonces vamos a continuar El chunte no Charros, charros, si hay cigarros Va pues Entonces vamos a ir al juego Vamos a hacer un juego Que se llama Tororetto Ah, cabal Cabal Ahí está la explicación Cabal Cabal Otra explicación Pero como Raúl es de Alberta Aún no va a participar Entonces Que no los esté jodiendo Y no le puede Pa' Simón pues Oh querida No, no, no Tuve la juguetadita No seas Si va a caer parado Te es bueníslar, bicho Démosle muy allá 5K ¿Tu tenés? Porque no uno va a participar ¡Eh! José David pasa primero Y José David la... Ponte de pie No, ten de flojo, fue Ah, hijo que hielo Tente pues, déjame Vaya entonces, chera ¿Cómo le hice acá el hielo? ¿Dónde está la cámara? Oh, qué di... ¿Cómo es que ya? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no tengo nada de mi sola. Es así, ve. La Natalia pasa la bala. Cabal, ve. Cabal, ve. Cabal. Ah, ese ve. Sí, ve. No, no lo jodas. No, 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 no. No, no, yo no hago nada. Entonces, ahorita. Pecho peludo. Es polón de gallo. Rodillas de gallo. Pico pelado. Pecho la. Y así la manzada. Algún saludo antes de comenzar el business. Saludos para Ismael Mesa. Para Tomás Hipólito. A mi vieja. Cortando el video. La raza. Bernardino. Sobacos de burro. Sobacos de burro todavía en los videos. Este, 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 este. Sí, ya vení por la tina ahí. Ah, también. ¿Te? No, un saludo para todas las personas que nos ven allí. Para los que no nos ven, no. ¿Cómo? ¿Cómo dijimos el video? ¿Quién ha tocado? A cinco pesos que tenías, Juancho. Allí yo me voy a decirles de que reporten el canal. Se llama El Salvador del Fútbol Fans. 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 En YouTube. Por favor, porque son estos videos. Y eso duele. Esquive. Estamos. Al otro lado, eso. Sí, bebé. ¿Para qué se está haciendo, bebé? ¿Para qué se está haciendo, bebé? ¿Para cómo? Yo sabía, bebé. Charro Churros, reportad esa página. Ah, no, esa no es página. Es el canal. Es el canal en YouTube. El Salvador Full Fan. Charro Churros. Porque se anda pasando el Timo. ¿Algún saludito que te guste? Para todos, especialmente para todos. Vaya, vaya. ¿Usted? Saludos para Gabriel, para Tomás, para Miguel. Para Tomás que fue alito. Para Gabriel El Hielo, para Mirna Ruano y para todos. Para allá. ¿Usted? Para Alex, el de los juegos. Ah, también. Alex Ayala. ¿Té? Para todos. ¿Todos? ¿Té? Para Don Gabriel, para Don Roberto, para el amigo que se llama... ¿Cómo se llama este? Leiva, se le ha pedido. Saludos para todos. Para las ratas. Leiva, es el señor de los monjes. ¿Sabes Leiva? Ah, sí, cuando los monjes andan. Saludito ahí para todos los vatos. Aquí don Alex, que siempre lo está poniendo aquí en los juegos. También ahí este guanaco de Atlanta, que siempre está comentando. También al talega, este, piola de verdad, de Peter. También al primer ahí, Lois. Sí, sí. ¡Pila pues! ¿Quién va con quién? Ajá. Aquí todo, va, 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 va. ¿Uno con que todo? Ajá. El señor dijo de que este juego le veía encantado. El hielo, el hielo quiere hacer una magia. ¿Quién quiere pasar que el hielo le haga una magia? ¿Con la botella? ¿Vos querés? No. Vení yo, mire. Pame, pame. Este va a chistar, te va a chistar. No. Venga pues. Acérquese. Si agua andas en la trompa y me la vas a echar, talega. ¿Ves? 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 Vaya. El muchacho dijo que este jueguecito le había encantado la vez pasada. No más que hoy, no más hablo así, charro churro, un vacimón. Me dijo, 10 dólares, mejor. Son 10 dólares, son 10 dólares. Uno contra todos. La botellita, usted viene, ¿verdad? Y le hace así, ¿verdad? Ajá. ¿Pero no ve el castigo? ¿Pero no ve el castigo? ¿Pero no ve el castigo? No. No, gracias a Dios. Te pica el lomo, me pica el lomo. Te pica el jujujuy, te pica el jujujuy. No es nada que el que sale en el oso. Bueno, brindale a él así, ve. Y que te caiga la mano. En esto de aquí, ve. En esto de aquí, ve. Ya están todas arruinadas, pues. ¿Te la jodió? ¿Cómo están? Vaya, entonces, así me dijo, que era de a dólar, me dijo. Ahí usted. Pues sí, Simón. Pilas, pues. ¿No? Sí, no más que hoy sin castigo. Pilas, pero uno tras de otro. Pero pilas, 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 pilas. Son de a dólar, son de a dólar. 3, 2, 1, llega. 3, 2, 1, llega. 3, 2, 1, llega. Llega. Fuera de mi vista. Fuera de mi vista. Es que esa botella. Fuera de mi vista. Otro, 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 otro. Pila, 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 pilas, pilas. pilas fuera de mi vista fuera de mi vista con la otra mano porque me voy a perder es que la tina todo sin gracia le voy a hacer un tiro es que usted lo tiene muy descuanchabado chula a que horas pues pausa pausa no está bueno vaya no 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 porque el piso y dijo pausa vaya a ver lo que pasa que la tiran a no sé cómo fue el baile no porque juancho dijo pausa entonces ya que no la toque antes de que más se haya ganado es que muy asofocada muy asofocada espacios usted no la ve a ella ve a mi vista filas filas ve 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 me dio vuelta muy alta la tira ve 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 pero es que la que era muy muy rápido y la natalidad era muy alta natalia con a mi algo pedo me tiene ya esta picha ese sol, ese sol El sol salio, a ver A ver Uy, el sol Acabo de crear el baje del sol Es que no, si quieres quieres Tres dólares Vamole, quien le toca No ha pasado otra vez No, ya paso, ya Para acá, para acá No, a mi me toca No me echas mal con mi pues De frente Ahí Ahí Los dos de frente Querida Tres, dos, uno Llega Yo lo quiero porque te lo gusta ¿Todo vos? Fuera de mi vista 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 ¿Todo vos? Tiro un dólar ¿Qué es el cuatro? Vayan contando bien Vayan contando No tocas, no me lo hagan Si no llaman bien la cuenta Fuera de mi vista Fuera de mi vista Fuera de mi vista ¿Todo vos? No me digas ¿Todo vos? No me digas ¿Aquí no me agarro? No me digas si porque tú también igual Si, si, oye un poco No, pero que el día gané Tres, 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 uno, llegado ¡Aya martes! ¿Fuera de mi встречa? ¡Aya martes! Espere Cuatro No, tre Ramones ¡Tres! No se cuente morir Porque vaya 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 Ya Vamos No ejesclare No Shyar our muy asofocada Tina, muy asofocada porque hay muchas vuestras pero que animal ¡Fuera! 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 ¡Aguanta! ¡Fuera! es con la punta cae, no cae bien, cuando cae bien cabal es el carnal mencionaste una onda que dice la que es P de vuelta 5 usted cuando lleva 3, la Kena lleva 3 4 y la Kena va la que tuviste su 6 usted va, la Kena que va cabalo el regalo te vas a sacar para niña si fuera 2 ya va a dar 12 5 va yo veo quien va 5 lleva pa 5 5 3 quien mas ha metido? 5 5 3 nadie mas lleva nada? no ay 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 4 4 quien con quien cerramos? 4 quien es el ultimo de ustedes? yo no la tiene vos acabas de pasar vallelo la Sandra la última 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 la línea 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 Hace que este el paro Eiiiiiiiiiii Vámosle Vámosle Un dólar Un dólar ESA DOLAR Después van a la TALLE No me despues para la Kenny Venga Llega Esta mierda me huele que van a vivir Cuchibambi te pasa pues ¡Vamos! ¿Ves? Natalia cerramos Natalia cerramos Compóngala en el culito Yo te tengo que componerlo Natalia cerramos ¿Ves? ¿Ves? Es que es así ¿Ves? Aquí pueden pedir refuerzo ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú? Un dolarito ¡Terminamos! ¡Vamos al chonte! Hoy si bien cae... Al menos peras no lleva nada Y lo voy a sacar a este barrio ¡Terminamos! 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 ¡Estoy sufriendo! ¡Estoy sufriendo! ¡Que la soltees! ¡Terminamos! 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 Vamos a echar aquí Lo que son unos... ¿Cómo se llama? Pescado forrado con huevo Con su ensaladez Con su arroz Y... ¿Sodeno? A ver... Hielo... Si quieres soda, si no vamos a tomar agua de chorro ¿Cómo no vamos a comer sin soda? ¡Pilas! ¡Ah no! Hielo, dame esa... Compartemos el video... Echone bastante Porque José había conmigo... ¡Para que me descame anda! ¡Para que me descame anda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ustedes saben que la roja es gorda! ¡Mmm! ¡Adelante de la silla, cuerpa! ¿Qué dijo? Este es el mismo ¿Este es el tuyo? Háganme el mío No hombre, echéle más... Toma bastante, hombre ¿Hielo? ¿Cuál es su plato de comida? No sé, madrecita... ¡Ahí él no sé! ¡Hielo medio, madre! ¡Ya no tengo eso! ¡Madrecito! ¡No! ¡No! ¿Para tomar? ¡Dos pedones! ¡Qué pedo! ¡Primo! 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 ¡Estoy jodido! ¡Primo! ¡Espántenle las moscas! ¡Espántenle las moscas! ¡Espántenle las moscas! ¡Mio! ¡Al de José David, echenle la gran pastedad! ¡Ah, sí! ¡Ahí está la del tigre! ¡Vengas! ¿Qué pasó, pues? ¡Ya están dos! ¿Qué pasó? Yo no voy a querer ahorita una soda... de... ¡Uy, trae una amarilla! ¿Una soda? Simón ¡Con el champán! ¡Ay, maldita! ¡A la olla ya! ¡Ya repartieron las otras! ¡A mí no me vayan a sacar, eh! ¡Ven! ¡Con el champán! ¡Y todavía no empecemos a comer, eh! ¡Con el champán! ¡Sí, mire a ella! ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Del grande! ¡Sí! ¡Si! ¿Quién no está haciendo nada, por el amor de Cristo? ¡Para que enjuague los vasos! ¡Para que enjuague los vasos! ¡Zum! 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 ¡Ya me quedó! ¡Zum! ¡¿Qué? ¡Es que mosquero! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡¿Dónde está? ¡Ajá! ¡El que dice que se le ha quedado! ¡El zum! ¡¿Qué? ¡Es que siempre que yo digo! ¡¿Que le apuré! ¡Zum! ¡El zum me quedó! ¡El zum! ¡El zum! ¡El zum! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Sentaos! ¡Que vamos a echar los sagrados alimentos! ¡Somos cinco días! ¡Hoy como estamos en Semana Santa Vereta! ¡Puro pescadito! ¡Ajá! ¡Entonces! ¡Puro pescadito! ¡Pero! 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 En esta semana se come solo pescado, que camarón, que rondas... ¡Marisco! ¡Puro marisco! ¡No se come ni pollo, ni carne de res, ni de tunco, ni humana! ¡Jejeje! ¡Entonces! ¡Este! ¡Así están las cosas! ¡Este bajón también lo ha patrocinado el Don Alex! ¡Que nos guacha desde Nueva York! ¡Dice el pato! ¡Gracias ahí camarada! Por siempre estalo echando la mano ahí, guachando los videos... ¡Carros churros! ¡Ya iba a decir a este! ¡Entonces! ¡Sentados! ¡Ey! ¡Al hielo nos la sacamos! ¡Para el hielo no hay comida! ¡El carnal comido está repartiendo comida! ¡Jeje! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Ey! ¡Que no hay masillas! ¡Que no hay masillas! ¡Vamos a ir a la gran batalla! ¡Esta es su paso! ¡Que no hay masillas! ¡Vamos a entrar la silla! ¡Vamos! Me desperdito! ¡Vuelto! ¡Jejeje! 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 entonces tiene atorado este vergo de chile pero quien va a sacar la soda entonces le vamos a dar muchísimas gracias al camarada y como estamos diciendo don Alex y también gracias a Dios por permitirnos un día más de vida, aproveche y está comiendo con nosotros, carros churros chai cigarros, entonces creo que esto ha sido todo por esta pequeña serie, espero se les haya pasado re original con nosotros solo bendiciones, regresamos a la próxima, adiós